Fue ejecutado un hombre de 32 años de edad en la colonia Oblatos, esto en el municipio de Guadalajara. El individuo circulaba por la calle Hacienda Guadalupe, a su cruce con Plácido Vega, en la misma colonia, hasta donde llegaron varios sujetos con armas cortas y largas, disparándole en varias ocasiones de manera directa, por lo que el hombre quedó muerto en el lugar. Hasta el punto arribaron elementos de la Policía de Guadalajara y la Fiscalía del Estado para levantar los indicios. Posteriormente, el Servicio Médico Forense. Para Noticel.mx, Sandra Ballesteros. Ven a Mapos Sport. Contamos con tenis y mochilas de las mejores marcas, como Nike, Adidas, Puma, Converse, Banks, entre otras. Tenemos hasta un 60% de descuento en modelos seleccionados. Visítanos en Mapos Sport.